La Gerencia de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Mainas, por disposición del Alcalde Vladimir Chong Ríos, comenzó con las reparaciones en las calles de los alrededores del Mercado Modelo, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la comodidad de los vecinos y usuarios quienes llegan hasta el sector del centro de abastos. Sí, ese es un proyecto que nosotros nos hemos establecido como meta, luego de haberse desarrollado el plan de ordenamiento interno del Mercado Modelo, ahora lo que necesitamos es mejorar las vías de acceso. Todo el área circundante, en más o menos dos cuadras alrededor, debe ser nuevamente rezanada. Primero con el saneamiento del alcantarillado, que en algunos casos ya han sido colapsados, y luego con el recapeo. Sí, invocar a los pobladores, a los vecinos que están ahí. Estamos haciendo muchos esfuerzos para devolverle a la ciudad un orden, para devolverle la condición de Isla Bonita, para mejorar su tránsito, asegurar que la zona sea perfectamente asequible para que los vecinos puedan concurrir a un gran mercado que es único en su tipología en toda la Amazonía y podamos recuperarla.